Dentro de mi pecho ya no queda pena Me la fume todo y la pulse rumbo a la luna Y es por eso que soy un poseso de sentirme preso Bajo un manto que cubre en el cielo todas las escrituras Y eso que no cura nada, que todo no sale caro Dime Pedro si es tan bueno lo que viene que el pasado vivido Bajando a vigo mini de vino duro como la piedra Que oculta el filo de la espada divina pa'l asesino Que se autoproclama rey pero ya si no Dime cuánto tiempo quedará para poder devolver Todo lo que Dios me da que ya no sé si creer O ponerme a trabajar, despertar uno otra vez para desear acostarme Me parejo maltratarme mental físicamente Al tibazo más constante que un monte con salientes Si no queda por toda la mano agarra con los dientes Que no vaya a decir que mi empeño no fue bastante Caigo en la pendiente, arrastro por la corriente Rumbo hacia la cascada que desemboca en tu vientre A ti me siento bien, puse tu nombre al mar Por el que navegué pero acabé naufragar Torre mis pasos latidos sintiendo el latido en el fondo de la guau 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 Guaragardale y subo para Parna que solo sale Así va lo real, sumerguez en el mundo que gira como SCD Ha llovido desde el concierto de Vigo cuando el vino era mi abrigo y compartíamos la suerte Hemos pasado ton caminos separados pero unidos por un lazo musical que está pa siempre Conocemos el rugido de la gente y conocemos la manzana y la serpiente Un abrazo a todos los que vimos reventarse los oídos En esos bolos de público venían 20 Acabamos reventando vallas en los festivales Iba tan drogado que no recuerdo a los chavales Bien capacitado pa' ocultar debilidades Esas debilidades nos hacen a todos iguales Sales o te comen las paredes Vivir valorando lo que todavía no tienes Toda la vida currando hasta que te mueres Podridos por dentro pero sonriendo en las redes Nadie apostaba y consiguen lo que quieren Vivir peleando porque nadie te mantiene Hay seguir remando contra corrientes que vienen Contra los palos y personas que te hieren Estoy empeñado en salir de la rueda Porque pa' vivir tu vida pero nadie te espera hasta allá afuera Siento pena, ojalá volvieran Esos tiempos pero no es que el tiempo vuela Estoy empeñado en salir de la rueda Porque pa' vivir tu vida pero nadie te espera hasta allá afuera Siento pena, ojalá volvieran Esos tiempos pero no es que el tiempo vuela Gua 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 gua, dale Su voz para parna que solo sale Así va lo real, su muerte es tener Mundo que gira como SCD Gua 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 gua, guarda, dale Su voz para parna que solo sale Así va lo real, su muerte es tener Mundo que gira como SCD Gua 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 gua, guarda, dale Su voz para parna que solo sale Así va lo real, su muerte es tener Mundo que gira como SCD Gua 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 gua, guarda, dale Su voz para parna que solo sale Así va lo real, su muerte es tener Mundo que gira como SCD ¡Gracias!